La mente, que era uno de la situación de él. Aquí está Juan Carlos, lo recuerdo como si fuera ayer, en el salón de la noche. Discutía Juan Carlos por su odio. Era el hombre que llevaba la administración, que lo discutía todo, lo ponía todo entera de ti. Y a veces había que estarlo en casa. Pero verlo hoy, convertirlo en periodista, verlo a todos ustedes realizados realmente, realmente es grandioso. Y eso es lo que a nosotros los maestros nos lleva a decir, vale la pena esperar. Porque a veces, en la hora de clase, cuando vemos a ese chico, a esa niña inquieta, que a veces nos saca más ganas, o hace que las ganas salgan más rápido, no se desesperamos, realmente nos desesperamos. Y nos lleva, de pronto, en ese momento, a decir, yo para qué me metía en esto, ¿sí? Yo para qué me metía maestro. Pero no, hay que, hay que esperar en este mundo, hay que esperar. Gracias a Dios, los maestros, hemos sabido esperar y hoy podemos tenerlos a ustedes haciendo lo que están haciendo. Los felicito a todos y, entonces, los invito a que les demos para que sigan ustedes cultivando más pergaminos, cultivando nuevos pergaminos para su familia, para ustedes y para el colegio. ¡Salud! Salud. Salud. Salud.